9.000 niños y niñas de los cantones Chilla, El Guabo y Pasaje serán parte de la fase 4 del plan de vacunación 9-100, según explicó el doctor Virgilio Lozano, director distrital de Salud 07-D01. Desde hoy arrancó la inmunización contra el COVID-19 de los niños y niñas de 6 a 11 años, quienes únicamente deberán llevar su cédula y el consentimiento o autorización de sus padres o madres a los establecimientos educativos. En el distrito de Guabo y Pasaje se va a empezar la campaña de vacunación. La coordinación ya se ha venido haciendo con Margarita Ortiz, que es la directora distrital de educación. De acuerdo al abastecimiento que tengamos del biológico, que el día de hoy lo retiramos de Loja, vamos a empezar a hacer en las unidades educativas. Ha venido haciendo con la campaña entre 2 y 15 años, todas las semanas se está vacunando en coordinación con el Ministerio de Educación para que sean llamados a los centros educativos. Tener su esquema regular de inmunización completo, es decir, contar con todas las fórmulas de sus refuerzos contra enfermedades, es uno de los requisitos para los menores de 5 años. Únicamente así pueden colocarse la dosis contra la COVID-19. Lozano puntualizó que los menores de edad recibirán dosis de Pfizer-BioNTech y también de Sinovac. La vacuna que va a ser utilizada va a ser para los pacientes entre 6 años y 11 años, 11 meses, 29 días, lo que es Sinovac. Y las personas desde los 5 años cumplidas hasta los 5 años, 11 meses, 29 días, va a ser utilizada la vacuna Pfizer. Un máximo de 3.000 menores de edad a la semana pretende vacunar el Distrito de Salud en coordinación con educación en los tres cantones del distrito. Vamos a hacer un cronograma para ir vacunando al menos unos 2.000 a 3.000 semanales. Los menores de entre 5 y 11 años representan un porcentaje mínimo en la población. En pasaje, más del 62% de los ciudadanos están inmunizados contra la COVID-19. Es decir, más de 48.000 personas completaron el esquema de vacunación.